Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal YouTube? ¿Todo bien? Bueno, hoy volvemos con la serie Ciberseguridad para Mortales número 9. En este especial vamos a estar hablando precisamente de... ¿qué? De Malware, versión 2023, porque en el año pasado ya habíamos tenido un video que hablaba de varias cosas, de Malware, de Botnet, de Spyware, de todo eso, pero hoy precisamente vamos a apuntar a Malware. Y vamos a comentar obviamente todos los diferentes Malware que hay. ¿Qué hace Facu? ¿Qué hace Snul? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Ahí, hola YouTube, hola YouTube. Gracias a la gente ahí saludando. Muchísimas gracias. Así que bueno, se van a hacer todos famosos en el video de YouTube. Desde YouTube para YouTube. Me voy a ir ahí al Facu o nada, porque estamos transmitiendo en las dos plataformas. Como ustedes saben, ahí estamos en Twitch y en YouTube. Nos pueden seguir en los vivos los martes y jueves 22.30. Perdón que meto el chivo. Ahora Argentina. Pero hay que meterlo para sumar más gente. Bueno, importante. Esto, como todas las presentaciones, lo tengo que poner para aclarar. Toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, no para asustar ni paniquear. Porque yo creo que es como mucha gente que cuando hablamos de ciberseguridad le pasas info y se asustan. No, esto no es para asustar. Esto es para saber y saber cómo tenemos que tomar contramedidas para que no pase nada. Ni para uso indebido, claramente. El conocimiento es poder. Una de las frases que más me gusta. La otra vez, no sé quién fue, si fue en un podcast o en un streaming que me hicieron una pregunta hacia el final que me gustó mucho. Me dijeron, decime una frase que te guste mucho y usé otra frase, una de Forbes. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es un malware? Acá tomé la fuente de Wikipedia, claramente. Tengo un medio conocimiento de Wikipedia porque me pareció lo más adecuado apuntando a hacer un video para el público en general. Un programa malicioso, también conocido como programa maligno, que es lo mismo, son sinónimos. Mal interpretado de código maligno. Es cualquier tipo de software que realice acciones dañadas en un sistema informático de forma intencionada. Al contrario del software de defectuoso. Que el defectuoso provoca un error en un sistema, pero de forma que no es intencionada. Que es sin querer. Y sin conocimiento del usuario. Bueno, este sin conocimiento del usuario lo pondría entre comillas. Y ahora a lo largo de la presentación vamos a ver por qué pondría el sin conocimiento del usuario. Justamente esta presentación va a servir para que el usuario tenga conocimiento y no caiga o trate de no caer en este malware. A ver, ¿qué es un malware? Es una palabra que abarca un montón de conceptos. Acá podemos ver dos definiciones que trabajaba la Universidad de Chile y Abas. Abas es una empresa de antivirus. Van a ver que dentro de malware tenemos varios tipos. Tenemos el ransomware, el spyware, la criptominería, los gusanos, los troyanos, las botnets. También tenemos el adewore. Y bueno, tenemos varias más. Pero ahora vamos a ir viendo lo que para mí hoy en día es una de las más importantes. Que ahí concordo con el amigo Emiliano Piscitelli que está haciendo mucha hincapié en esto. Porque justamente vi una charla de esto en la eco party. Así que bueno, hasta ahí estamos bien. Ahí si quieren pueden leer que es cada uno. Pero me imagino que ya viendo los streams o viendo los otros videos que están en YouTube, ya más o menos conocen que hay de cada uno. Acá vamos a hacer foco, por ejemplo, en los Steeler o los InfoSteeler. Porque esto hice el año pasado, creo. O este año mismo, a principio de año. Hice una presentación sobre InfoSteeler. Esto va a ser resumido, ¿no? Malware, ¿qué es? Un software malicioso. Dentro de los tipos de malware tenemos, ¿qué? Los troyanos. ¿Qué es? Son programas que se ocultan o esconden en un programa legítimo, por ejemplo. Y ahora vamos a ver. Vamos a traje ejemplos sobre esto. Como aplicaciones afimáticas, facturación, documentos de trabajo, fotos, etc. Y dentro de los troyanos tenemos los dos más conocidos. El ransomware y el Steeler. Bueno, el Steeler, ¿qué hace? Accede y rube información privada almacenada en los equipos para enviársela a los malhechores, al ciberdelincuente. Información como contraseñas que se almacenan o memorizan en los diversos programas, como por ejemplo los navegadores. Esto está pasando mucho. ¿Por qué? Porque hoy los usuarios ya tienen el concepto de doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación. Autenticación 2FA o MFA. Entonces, ¿qué pasa? Desde el lado de los ciberdelincuentes es más difícil porque no solamente tienen que robar una password, sino que tienen que robar algo más. Tienen que robar otro sistema de autenticación. Y a veces se puede volver muy difícil. ¿Por qué? Porque robar una password lo podés hacer por internet. Pero si en tu MFA usás una llave y vas a estar complicado porque si el ruso, el chino, el yankee, el mexicano, el indio, que es un ciberdelincuente, roba una password y se le va a complicar venir hasta Argentina a buscar la llave de CEPA. ¿Se entiende? O de cualquiera de ustedes. O también entrar a otros dispositivos para robarle ese segundo o ese múltiple factor de autenticación. Algo que quiero aclarar es que todo lo que es malware afecta tanto a PC como a mobile. No es único de las PC, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, se piensa que solamente pasan las PC. Pero no. PC y mobile. Y dentro de mobile, algo que quiero aclarar también es que dentro de mobile, como por ejemplo la mayoría del software de mobile, es dos grandes sistemas operativos. Tenemos los Android y tenemos los iOS. Android de Google y iOS de Apple. Muchísimas gracias por ese follow. Bueno, cuestión que dentro de estos dos sistemas operativos, Android se utiliza mucho para un montón de otros dispositivos que no son celulares. Televisores, que por ejemplo está WebOS, que está basado en parte de Android. Y múltiples otros, ¿no? Relojes y todo eso. Así que, ojo, porque cuando nos referimos a PC y mobile, nos estamos refiriendo también a la televisión de tu casa, a tu heladera. A lo que sea. Sé que acá van a, capaz, algunos o algunas van a pensar, no, bueno, esto ya se está pensando 2050. No, esto es hoy. Hoy ya se ha visto ataques sincronizados de, por ejemplo, televisores. Que trabajan dentro de una botnet y atacan para hacer una denegación de servicios distribuidos. Si todos estos conceptos que estoy hablando no los tienen claros, vayan al video de YouTube. Y en la parte de buscar dentro del canal van a poder poner, no sé, botnet. Y hay un video que explica sobre botnet, ¿no? Así que, nada, a estar muy atentos a todo eso, ¿no? Ahí el amigo Cuello dice Smartwatch. Sí, relojes también, correcto. Sepa, un keylogger es considerado también un stealer. No, un keylogger es considerado spyware. Es que es parecido a un stealer, pero no tanto. Los DVR para botnet. Sí, también DVR. Bien, Turkin, gracias ahí por la aclaración. Los DVR son esos aparatitos donde ustedes conectan sus cámaras para darle seguridad a sus casas. Porque, en realidad, una cámara no les va a dar seguridad. Lo único que va a servir es para el procedimiento forense. Digamos, si ustedes le entran a robar, la cámara no hace que no le robe, sino que saber quién fue. Todas cosas diferentes. Ahí son dos tipos de seguridad diferentes. Así que, bueno, vamos a seguir para no demorarnos muchos en esto. Con respecto a los stealer, y perdón que haga foco acá, pero están jodidos y quería hacer foco acá. Encontré esta gráfica que me pareció bastante interesante. Que está hecha desde julio 2022 hasta... No, hasta abril 2023. Está mal abajo, claramente, ¿no? Donde acá, cuando dice enero, acá tendría que decir 2023. Bueno, el tema es que, ¿por qué abril da más bajo? Bueno, porque abril no había terminado cuando hicieron esta estadística. Yo les puedo asegurar que esto sigue en... En suba, pero estripitosa. En el último Q de 2023 está habiendo una suba muy grande de esto. Pero lo principal de este gráfico, y más o menos se mantiene en las proporciones, es para entender cuáles son los spyware o los stealers que están más circulando en la red. ¿Para qué? Para que estén atentos, ¿no? Para que tengan su software lo más posible actualizado. Luma, RazePro, Vidar, Rackon y Redline. De estos, los que van a buscar, y que yo les diría que si quieren profundizar en estos temas, busquen, son los write-up o las investigaciones que hagan de Redline y de Rackon. Son los dos que tienen más injerencia hoy por hoy, o por lo menos lo que yo veo desde mi posición, en la distribución de computadoras en internet. Así que, si quieren aprender sobre esto, busquen documentación de reversing y todo por el estilo, de estos dos, de Rackon y Redline. Ya hay mucho, por ejemplo, Redline, si ven el gráfico, viene desde hace un montón de tiempo y el que más creció últimamente es Rackon. Pero esos dos le vienen dando fuerte. ¿Qué pasa? Algo para comentar con respecto a estos Spybor o Steeler, ¿no? No solamente es que existen esos, sino que van haciendo nuevas versiones. ¿Por qué? Porque los software antivirus o los software de seguridad, en general, LDR y todas estas cosas nuevas que están saliendo, se van actualizando también. Entonces, ¿qué pasa? El software malicioso también se tiene que ir actualizando y van saliendo versiones nuevas. Acá se los engloba en este gráfico en un solo nombre para hacerlo más fácil, pero los que desarrollan este software malicioso van sacando nuevas versiones. Así que a estar atentos. ¿Por qué? Porque ustedes capaz que tienen un sistema de seguridad, de software, ¿no? Estamos hablando, bueno, de hardware que también exista capaz, o firmas en un PDS o algo por el estilo, donde hablan de Rackon o de Redline. Ok, pero si es de las primeras versiones de estos dos, seguramente lo frené. Lo que hay que preguntar, si ustedes están en eso y tienen posibilidades, ok, las últimas versiones de estos software maliciosos también las paran. Así que atentos ahí, ¿no? Bueno, así que, bueno, ¿a quién son más curiosos y saben usar Shodan o, bueno, ahí es un comentario de cuello, donde pueden investigar todo esto, ¿no? De los expuestos. Vamos a seguir con la presentación que hace el Ruski, ¿todo bien? Bienvenido. Vamos a seguir con la próxima. ¿Dónde podemos encontrar malware? Y acá, la respuesta simple y rápida es en todo. En todo podemos encontrar malware. Pero en todas partes. ¿Por qué? Justamente la otra vez hablábamos con el flaco, un flaco random, ¿no? Con el streamer este que estamos haciendo algunos discos, hablando de seguridad, hablando de juegos en línea. Y él tenía entendido, yo lo tomo como referencia porque para mí es un usuario común y corriente y está bueno tomar como referencia eso. Racon menos B. Claro, Turkin, porque te lo va a decir así, ¿no? Nada, lo que me comentaba él es que él creía que solamente el software malicioso va por archivos ejecutables, ¿no? Por .exe, por .bat. Y no, no es así. No es así. El software malicioso hoy en día va por cualquier parte. ¿A qué voy con esto? Hay gente que cree que, por ejemplo, en bajarse un MP4, una película, no pasa nada. Pero, a ver, la película en sí, seguramente no pase nada y la película pueda haber. Pero puede, hay casos que ya se dieron donde lo que hacen algunos videos es tener el malware insertado dentro de ese archivo y, por ejemplo, aprovechan una vulnerabilidad de un programa que usamos varios de nosotros que se llama VLC. Entonces, VLC tiene una vulnerabilidad, que es, por ejemplo, una ejecución remota de código. Entonces, vos te bajás una película de un sitio legítimo y lo que pasa, lo que termina pasando es que esa película tiene un malware que se ejecuta, explota esa vulnerabilidad de VLC y con esa ejecución remota de código te puede hacer algo. O una ejecución de código local, ¿no? También, porque como vos estás ejecutando la película localmente, no es necesario que sea remoto. O un desbordamiento de pila o cualquier tipo de vulnerabilidad. Así que, ojo con eso, ¿no? A estar atento que no son los únicos archivos, los ejecutables que se pueden explotar vulnerabilidades. Nada, emails. Tenga mucho cuidado. Yo acá, donde están viendo en esta presentación, pongo justamente dos ejemplos. Acá son dos ejemplos que estos me llegaron a mí. Pueden ver, por ejemplo, este que es muy gracioso, ¿no? Bueno, que acá vamos a empezar un poco a dar un par de tips para que estén atentos, ¿no? Fíjense que Ximena me escribe, no hay Navarro. Y lo primero y principal es que es raro que Ximena Navarro me manda un mail a mí y en el tú no estoy yo. Primero, raro. Después, Ximena Navarro me escribe de primer fila arroba no repli mail punto cfd y el repli tú, que es cuando vos pones responder a, es a factura en línea arroba fel punto com, otro dominio. No solo eso, que aparte, el tú, ¿a quién me ha dirigido el mail? Es a factura arroba factura punto net. Y ahora les voy a comentar por qué es esto, porque esto no es porque sí, claramente. Primero y principal, ya en mi servicio de mail me dice, che, loquito, es un spam. Así que, ojito. Así que ya cuando subo anti-spam les dice esto y bueno, tengan cuidado. Pero yo los abro igual porque me entretienen, ¿no? Obviamente. Lo otro que es importante, que yo lo hago, es que los mails los vean en código, perdón, en texto claro, no en HTML. Nada, eso es una configuración que ustedes pueden hacer en su visualizador de correos. Me van a decir, ah, pero no se ven tan lindos los mails. Sí, es verdad, no se ven tan lindos los mails. Si tienen insertado una imagen no la van a ver y eso, pero les va a ayudar a prevenir varias cosas. ¿Por qué? Y paso a explicar. Si hay una vulnerabilidad en el software de mail que ustedes utilizan y ponen visualizar HTML y a través del HTML le pueden explotar esa vulnerabilidad, pueden estar jugados. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, Simenita acá me dice, adjunto la factura no pagada. Primero ahí lo que hablamos en el tema de phishing, ¿no? Quieren atacarme con que me asuste, que accione rápido y sin pensar. Me dicen, ah, no, pagué una factura. Que por el servicio con fecha, ¿qué servicio? Porque en ninguna parte habla del servicio, eso es buenísimo. Con fecha el 16 del 3, ¿no? Y lo más gracioso es que me la manda el 24. Tipo, dice, apurate a pagarla porque te cortamos el servicio. Y me dice, clave del PDF 2.2.1. Yo cuando vi este correo me acuerdo que dije, uh, viene un PDF con el barbua. Ahí me la rejuego. Voy a tener algo para ver mis abuelos. Cuestro que me encuentro algo más gracioso aún, ¿no? Si pueden ver acá el archivo adjunto, ¿ver? Acá me dice que está el adjunto y acá me dice el nombre del archivo adjunto. ¿Dónde está el PDF? Ese es un HTML, ¿no? Doc.facturación.deuda.118280.html. Esto no es un PDF. Así que, bueno, la cuestión que si ustedes abrían este HTML, lo que hacía es tratar de... Había una serie de ifs que lo que hacen es tratar de comprobar si ustedes estaban conectando a un teléfono o algo. Si ustedes se conectaban de una computadora, no hacía nada esta página. Pero si se conectaban de un Android, lo que trataba de hacer era explotar una vulnerabilidad del Android. Así que ven que el malware solamente está para PC. No, está para todos los dispositivos. Así que nada, el nivel puede venir. Y también en links con ejecución de archivos, ¿no? Este es el segundo ejemplo que podemos ver acá acostado, ¿no? El Ministerio Público, ¿no? Me manda un mail, el Ministerio Público y es grupo arroba sb22mailsec27.com No me suena a nombre de un ministerio. Primero y principal, si es un ministerio público, como ahí dice, tiene que ser .gov, ¿no? Primero y principal. Y después, ese subdominio sb22 más ese dominio mailsec27 me suena medio raro que sea de un ministerio. Así que nada, a estar atentos. Fíjense que en este caso, por ejemplo, no me dijo que era spam. El antispam de mi servicio de mail no me avisó, no me fue precavido. Y me dijo, ojo, negrito, acá que puede haber algo raro. Buenas tardes, señor. Se comunica con usted Alejandro. Me da nombre. Me da nombre completo. No puede ser mentira, ¿eh? Asistente operativa... Ah, perdón, Alejandra. Le digo a Alejandro. Asistente operativa de la sección de decisión y litigaciones temprana del ministerio público, con la finalidad de notificarle de la resolución del archivo provisional, la cual se encuentra adjunta. Y te dan un link. Claro. Ya estamos raro. Estamos raro, ¿no? Y si ustedes dejan el mouse arriba del link, como ya les enseñé en el de phishing, van a poder ver ese combo que sale ahí y te dice la URL completa, ¿no? Y la URL completa es HTTP. Ya es raro que no sea HTTPS. Después me da una IP. Pero me da una IP conformada con un nombre de dominio. Esto es raro porque es algo que se hace, pero obviamente un ministerio público no va a hacer esto. No te va a mandar ahí, ¿no? Pero 247-185-205-92.host.secureserver.net. .net. El medio venía de un .com. No son los mismos dominios, ¿no? Ya es raro. Asistente operativa. Encima, asistente barra operativa. El mismo puesto que tiene la piba es el mismo nombre de las carpetitas dentro del web server. Y después te ponen el hash. Y lo más gracioso es que decía hash, dos puntos, y decía mi email. Un hash no es testoplano, claramente. E' intendible para un ser humano. Y allá no cerraba, ¿no? Null nos dice, YouTube es más cómodo. En Twitch siempre se me colgaba el chat. ¿En serio? Mirá, qué raro, Null. Pero bueno, cualquiera de las dos plataformas, mientras que llegue conocimiento, para mí no importa en qué plataforma se conecten. Mientras que les llegue conocimiento y puedan aportar, si también tienen algo que aportar. Siempre ahí abierto a sus comentarios. ¿Qué grande el profe sepa? No, no, no. Ningún profe. Yo simplemente lo que estoy haciendo acá es transmitir un poquito de lo que se es. Nada. Recuerden archivos ejecutables y cualquier tipo de otro archivo, ¿no? Como ya hablamos hasta en un video, en fotos. Mis primeros... Acá viene una anécdota. Mis primeras andanzas por la ciberseguridad. Obviamente con otro tipo de sombrero, no con el sombrero blanco, sino con el... Podemos decir gris, porque en realidad yo, mis primeras andanzas en la ciberseguridad fue para divertirme con mis compañeros de la secundaria. ¿Qué era? Era a través de software maliciosos, como recordarán muchos de ustedes. O no, no, si son jóvenes. De NetBuzz o Sub7. Era agarrar un JPG que querías mostrarle a un amigo, no sé. Sacate una foto de un auto, una foto de una chica, una foto de un chico, una foto de una casa. De lo que sea, que sepas que a la otra persona le puede llegar a interesar. Y que cuando le llegue, lo que más le va a interesar es hacer doble clip por ansiedad. Porque obviamente ya ahí empezás a entender que vos le tenías que mandar una foto que sea muy atractiva para que no piense que podía ser un software maliciosa. Entonces, ¿qué hacías? Agarrabas un JPG, agarrabas el binario de NetBuzz o de Sub7, lo pasabas por un programita que te mergeaba los dos archivos y se lo mandabas. Era un poco raro que la foto que usualmente en aquel entonces pesaba entre unos 300 y 500K, pesara un mega. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos, al nombre de la foto, le ponías el auto de tus sueños, punto JPG, esta persona hacía doble clic, pum, ese binario se ejecutaba y de repente tenías acceso remoto a su máquina. Bueno, todo esto es lo que se puede ver, que también se puede hacer acá, ¿no? Lo mejor era abrirle la compactera. Claro, uno de los chistes más usuales era, che, tenés un vaso, estás tomando algo, tenés un vaso de café por ahí. Sí. Y le abrías la compactera y le decías, bueno, apoyalo. Y nada, se querían matar. Backoffice. Sí, también. Backoffice. ¿No era? O Backoffice era. Pero bueno, nada, eran las medias vertidas. Así que, ojo, porque ese archivito también JPG, como les estoy comentando, también pasa. Pasa también mucho, ¿saben con qué? Con los archivos .docxls. Creo que se llaman, sí, las planillas de cálcula. Docx, las últimas versiones, y xlsx, creo que se llaman ahora, que son las últimas versiones de Office. Tenga mucho cuidado con eso, porque Office tiene una ventaja, que es la ejecución de macros. La ejecución de macros es como si vos ejecutaras un script dentro de un documento. Entonces, ¿por qué es una ventaja? Porque podés hacer documentos muy complejos, o podés hacer planillas de cálcula muy complejas. Por ejemplo, yo he hecho planillas de cálculo que me hacían ping a host. Entonces, vos abrías la planilla de cálculos y veías, en el momento que la abrías, te hacían los ping y te decían si estaban vivos los hosts. Por ejemplo. Y a mí me servía eso, obviamente. Pero bueno, si vos, ese script, en vez de ser un simple ping, hace otras cosas, puede hacer cosas maliciosas. Como, por ejemplo, explotar una vulnerabilidad de Office y tener acceso a tu computadora, o instalarte un software malicioso. ¿Recuerdan que al principio vimos el tema de los troyanos? Bueno, eso sería un troyano. Que a ustedes le manden un archivo, Word o Excel, y adentro de ese Word o Excel, que parece ser bueno, tienen un archivo malicioso o una ejecución maliciosa. Que aprovecha una vulnerabilidad y toma control y puede hacer varias cosas. Puede ser simplemente un infostealer que agarre, tome las credenciales que ustedes tienen guardadas en su navegador y se las mande a un servidor delincuente. O simplemente ejecutar un ransomware que pueda irse distribuyendo por la red y atacar a toda la red y después cifrar todos los datos y después pedirle plata a cambio. Piensen en esto, no solamente en el ambiente de su casa, que también va a ser bastante problemático. Sino que piensen lo que puede llegar a pasar en un ambiente corporativo. Donde en un ambiente corporativo puede tener, no sé, 4.000 máquinas, 5.000, 10.000, 15.000. O si es una multinacional y no están muy bien segmentadas las redes, que lo dudo hoy en día, pero puede llegar a pasar. Que ese ransomware pueda llegar a atacar a miles de computadoras. Estamos hablando de 250.000 computadoras. ¿Se entiende? O 300.000 o medio millón de computadoras. Así que, ojito con esto. ¿Por qué explico esto? Para que se entienda el alcance de estos software maliciosos. Que no solamente es la computadora de ustedes, sino que lo que tratan de abarcar es un poco más allá. O secuestrar la sesión como le pasó a Ibai. Sí, bueno, a Ibai le robaron obviamente también las cuentas. También voltea la pantalla. Sí, esos eran los viejos. Yo me bajo un PDF o un wallpaper y lo paso por virus total. Redesconfiado. No, no, está bien. Es muy importante no ser redesconfiado. Ser precavido, ¿no? Más que un troceano sería un rat, me parece. Los scripts de Mirk, ¿se acuerdan? Uy, los scripts que hace de Robert. Todo bien, sí. Los scripts de qué época es eso. O también los scripts que había para IZQ también. Nada, esos tiempos. Los de IZQ me acuerdo que estaban hechos en Visual Basic. Yo en ese entonces sabía Visual Basic. Entonces modificábamos algunas cositas. Nos entreteníamos porque encima éramos todos de una escuela técnica de computación. Y nos divertíamos haciendo esas cosas. No todos, obviamente, los más fanáticos, los que teníamos tiempo de perder en eso. Así que, bueno, vamos a seguir viendo la presentación. Ahora nos toca el tema de análisis de un posible malware. Ahora yo les voy a mostrar dos plataformas. Pero al final de los slides van a tener varios links. Así que se los voy a dejar. La idea mía era hacer la demo en vivo, pero no vamos a llegar porque si no va a quedar un video re largo y un stream re largo. Así que, nada, yo primero se los voy a presentar. Y el próximo vamos a hacer la versión 2023.1 y .2. Esta sería la .1. La .2. Vamos a hacer las pruebas en vivo y les voy a mostrar cómo funcionan estas páginas para que se queden tranquilos y sepan cómo proceder. Bueno, en este caso, ¿qué hice? Fue agarrar el... ¿Se acuerdan el mail que me había llegado? Este. Que acá tenía adjunto el HTML. Bueno, agarré, por ejemplo, este HTML. Agarré este HTML y lo pasé por dos páginas. Una se llama Virus Total y otra se llama Hybrid Analysis. Estas dos están muy buenas. Una es una página que tiene múltiples motores de antivirus. Lo que hace esto es algo que se llama escaneo estático. Nada, muy interesante. Tiene una posibilidad de sandbox, claramente esto. Pero para la posibilidad de virus total creo que tenés que pagarla, si no mal me equivoco. Bueno, pero bueno, acá vamos a entrar en la parte del escaneo estático y vamos a ver que ya 11 antivirus me están diciendo, amiguito, este archivo es malicioso. Después también agarré y lo pasé por Hybrid Analysis y me dijo Hybrid Analysis. Mirá, con dos resultados de antivirus de Meta Defender y de Virus Total ya me da entre 15 y un 14% de que es malicioso. Y acá van a ver que hasta te dice, te da como un label de un troyano, ¿no? Que todavía no está del todo definido, pero está definido que es un archivo malicioso, ¿no? Después igual ese HTML obviamente lo pueden abrir con un editor de texto plano y van a poder ver qué es lo que hace. Hay una parte de este archivo porque obviamente lo hice, porque nada, interés, chusma. Es muy gracioso porque tiene una parte que está encodeada, usualmente se encodea en algo que se llama Base64. Bueno, en este caso está encodeado en Hexa. Nada, loco. Pero bueno, te das cuenta, el que conoce esto, ustedes obviamente no van a llegar a tal detalle, pero lo van a pasar por cualquiera de estas plataformas que son totalmente gratuitas. Lo único que tienen que hacer es subir al archivo y revisarlo. Pero van a poder ver qué es malicioso. Yo ya con eso están felices. Yo ahí le pongo un plus y me fijo, trato de fijarme qué hacen, ¿no? Y ahí pude encontrar algunos, por ejemplo, lo de los ifs, que le dije que estaba orientado más a ataque mobile que ataque de PC. Y después encontré ese código Hexa, que lo que hace ese código Hexa era una llamada a otra URL donde ahí estaba el archivo realmente malicioso, ¿no? Porque esto lo que hacía es como un redireccionamiento solamente. Así que nada, muy interesante. Y después también agarré algo que es bastante utilizado que es los launchers. Hoy en día, no sé si todos ustedes jugarán, pero muchos de los que juegan usan launchers. Los launchers son lanzadores de juegos que le dan ciertas ventajas a estos jugadores o les da esquí gratis o algo por el estilo. Recuerden la famosa frase que dice, si el producto gratis, el producto sos vos. Bueno, estos launchers lo que tienen es que tienen algún manejo medio raro porque obviamente están haciendo algo malicioso. Entonces dentro de eso malicioso lo que pasa es que muchas veces saltan los antivirus. Y acá vamos a ver una peculiaridad, ¿no? La peculiaridad, por ejemplo, en esto, que lo van a poder ver en el cuadro que está abajo a la izquierda, es que van a ver Crowstrike, The Falcon, Meta Defender y Virus Total. En Virus Total, por ejemplo, que es el que usamos arriba y el anterior de Amo Balicioso, dio que está limpio. ¿Por qué? Porque Virus Total es análisis estático. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos análisis en análisis dinámico, que es, por ejemplo, Crowstrike, ya me está diciendo, no, amigo, esto está mal. Y acá van a poder ver el tema del label, de cómo se lo cataloga, que se lo cataloga como malicioso, y el factor de riego que es 100 de 100. Si es 100 de 100, estás medio al horno. El factor de riego está jugado. Si ustedes van a la página de Hybrid, después un día les voy a mostrar la página, porque es más extenso el reporte que hace, te empieza a tirar cuáles son los riesgos, ¿no? Spyware, persistencia, fingerprint, evasión, conexiones a dominios de red. Bueno, nada, cosas bastante interesantes que acá le va a servir más al que quiera hacer un análisis profundo y técnico de estos software, ¿no? Ahí, por ejemplo, dejo la dirección porque lo que tiene estas cosas es que los reportes quedan en una URL única. Entonces, ustedes, por ejemplo, yo esto lo hice hoy y ustedes con esa URL van a poder ver el análisis que hice a demanda mía. Bueno, nada, es muy interesante y aparte hay una parte de ese reporte que está bueno porque te va a decir si hay otros escaneos de binarios parecidos y vas a poder ver esos reportes de binarios parecidos. Súper interesante. Todo esto para el análisis de malware, para mí, es muy interesante. Estas son dos de las herramientas que vamos a comentar. Ahora en la parte de los links vamos a ver un montón. Así que no se preocupen que hay más. Pero bien, hasta ahora se entendió más o menos qué es el malware, cómo prevenirse. Y ahora vamos a comentar un poquito cómo armar nuestro propio laboratorio de malware si queremos profundizar un poco más, ¿no? No apareció bandónica por el chat de Twitch. Yo de Vox, sí, ahora vamos a hablar de eso. Es malísimo el sandbox de Virus Total, lo pobre y es bastante mediocre. Cada vez que hablan de videojuegos, caqueos, me da acuerdo de Rick Nahr. Yo no entendí nada, pero porque recién llego y no sé de esas cosas. Bueno, Alex, no te preocupes. El video va a estar colgado en YouTube la semana que viene y lo vas a poder ver entero y vas a poder comprenderlo. Y cualquier consulta que tengas, obviamente nos contactas por cualquiera de el servidor de Discord, Instagram, Twitter, X o lo que sean de tu agrado. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver también cómo prevenirnos de estas cosas, ¿no? El paso siguiente es para los más techis hacerse un laboratorio, ¿no? Tienen dos formas de hacerse un laboratorio. Utilizar las herramientas que están on-cloud o hacerse una VPS. Obviamente, si se hacen una VPS, pueden ejecutar cualquier cosa y no van a estar en riesgo ustedes. O utilizar las ambos que están directamente en internet. Las ambos son las que hacen la ejecución de análisis de forma dinámica. Si no, también lo que pueden hacer, recomendable, pero esto ya tienen que conocer porque podrían estar ejecutando algún malware que tenga algún tipo de distribución lateral. Y si no configuran bien la máquina virtual, podrían tener algún movimiento medio raro. Así que esto es para los que ya saben un poco. ¿Cómo configuran un laboratorio si quieren empezar a probar en una máquina virtual? Bueno, primero Windows 10 o Windows 11 o un GNU Linux. Lo que hacen es instalar un sistema operativo. Aislar la red hogareña o la red corporativa o los compartidos que tengan. Obviamente, lo que hacen es, por ejemplo, se bajan el malware o lo que suponen ustedes que es malware y desconectan la parte de red. Le sacan la placa de red para estar seguros que no van a tener interacción. O la placa de red la hacen una vila en especial y la sacan directamente a internet y no la pasan en su intranet para que no tengan movimiento lateral a sus otros dispositivos. Bueno, hay varias opciones, pero por eso les digo que acá ya tienen que conocer un poco más para no tener en riesgo su casa o su empresa. Tool para revisar procesos, tool para revisar tráfico. Esto es todo lo que tienen que dejar algo armado antes de desconectarlo de la red. Y ahora vamos a ver algunas de las tools y voy a mencionar algunas. Saber trabajar con snapshots de máquinas virtuales. Hacer un snapshot antes, un snapshot después. Ir revisando los snapshots. Y sobre todo, la recomendación es desactivar el antivirus. Pero solamente en el laboratorio. No lo hagan en sus máquinas, obviamente. Porque si desactivan el antivirus, están medios al horno. Así que, bueno. Eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando arman un laboratorio de malware. No es para nada difícil. Lo pueden hacer. Yo hoy instalé sistema operativo. Instalé algunas de estas aplicaciones y todo. Y me llevó. Pónganle con todo. Dos horas. Yo que los hace. Ponga que a ustedes les pueda llevar cuatro horas armar toda la máquina virtual. Pero bueno. Lo bueno es que si se arman una máquina virtual para el laboratorio. Hagan una imagen o clonen esa máquina. Y después, cada vez que tengan un malware. Levantan la máquina. Copian el malware. Lo desconectan de la red. Y empiezan con las ejecuciones. Tengan en cuenta. Y esto es importante para comentar. Que hay algunos malware que ya tienen un poco de inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes le desconectan la red. Hay malware que no levanta. Digamos. Ustedes levantan el software ese verídico. Que estén viendo el mail. O el archivo que ustedes creen que sea malicioso. Y ese archivo verídico lo van a estar ejecutando sin ningún problema. Pero detrás puede ser que no se ejecute el malware. Porque a veces el malware de ahora. ¿Qué hace? Hace pruebas. A ver. ¿Cómo explicarlo? El malware, por ejemplo. Hay algunos ransomware hoy en día. Que actualmente, ¿qué hacen? Levantan el archivo verídico. Se te lo reproducen. Sea un doc. Sea un video. Sea lo que sea. Un exe. Te levanta eso. Y hace la consulta al command and control. Consulta al command and control. Si no llega, ¿qué hace? Levanta un proxy. Trata de levantar un proxy local. Un teeny proxy o algo por el estilo. Levanta el proxy para ver si puede bypasear tu salida de internet. Porque si no tenés una salida de internet, trata de bypasearla. Ve que no llega. Pero ve que llega, por ejemplo, a Google. ¿Qué hace? Levantan una VPN para tratar de llegar al command and control. Y una vez que llegan al command and control, empieza la ejecución maliciosa. Pero hasta que no empieza eso y ese sincronismo con el command and control, a veces el malware no termina de ejecutarlo. Obviamente estoy hablando del malware complejo. Este malware complejo es más que todo se utiliza cuando están targeteados. No cuando es un ataque masivo. Pero es para tenerlo en cuenta por si quieren analizar algo importante. He visto en un laboratorio un malware que se daba cuenta que era una BMI y no hacía nada. También, Turkin, eso también lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, es muy fácil. Revisan, no sé, la versión del kernel. Revisan el hardware. Entonces ven que de repente dice VMware o VirtualBox. No levanta. También revisan la MAC address. Con la MAC address vos podés saber cuál es el fabricante de la placa. Entonces, nada, los primeros hexa de la MAC address te dicen fabricante. Entonces que si ven que las primeros hexa son de un fabricante que no es Cisco o alguno de los conocidos, o Tricomo o cualquiera de los grandes, agarran y no se ejecutan. Así que, nada, ustedes cuando preparen el laboratorio, traten de prepararlo lo mejor posible para este caso. Obviamente, tampoco se vuelve al loco porque, como digo, no todo el malware es así. ¿Qué haces, Duny? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Sepa, A-B sí o A-B no? Tengo FIWARE nada más. Utilizo Arch Linux, me cuido mucho. ¿Dónde me meto? A ver, sí, A-B sí. A-B sí. No quiero hacer... A ver, todo depende del tipo de usuario que sean. Obviamente, voy a decir A-B sí. Porque este video va a quedar para el usuario, para mi abuelita, ¿no? Para, como dice el título, ciberseguridad para mortales. Así que A-B sí, siempre. ¿Y qué sistema operativo vamos a presentar? En todos. Windows, Mac y Linux. Utilicen antivirus. No les va a joder. Hoy en el procesamiento estoy seguro que les sobra por todas partes. Así que no se preocupen por un antivirus. Una buena es mirar la temperatura del micro. No hay temperatura, es VM. Más o menos. Porque también lo podés emular eso. Pero bueno, es un buen dato ahí que nos pasa a Duny. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando arman un laboratorio para algo complejo. Pero bueno, nada. Como les digo, ya esto es para otro nivel. No hacen algunos malware. Bueno, bien. Es bueno saberlo. Igual vos podés emular o podés decirle, pasarle una temperatura al procesador. O podés decirle, depende del virtualizador que usen, le podés dar un core entero al virtualizador. Bueno, pero bueno. Ya es un poco más complejo. ¿Alguna recomendación para antivirus, para GNU Linux? No, no voy a dar recomendaciones de software de seguridad. Porque si no, vamos a empezar en una discusión estúpida. Así que busquen alguno que sea open source, por ejemplo, para GNU Linux. Y utilicenlo. Es mejor algo que nada. Eso es lo que les voy a recomendar. Y tengan ojo en las páginas que entran, obviamente, buscando antivirus. Porque si se los dan gratis el S32, es mentira. Si les dan gratis el panda, es mentira. Así que, ojo. No caigan en esa. Buscando seguridad, no caigan en una. Y ahora, la parte de cómo nos cuidamos. Más allá de hicimos laboratorio y eso, cómo nos cuidamos. Pensar antes de hacer clic o abrir un archivo. Eso es fundamental. Yo sé que capaz parece una boludez. Pero es fundamental que antes que abran algo, piensen. No se dejen llevar por el mensaje de esto es urgente. Necesito una respuesta ya. Es una factura vencida. No se dejen llevar por esas cosas, ¿no? Softonic es la única confiable. Bueno, justamente, ahí quería, la demo en vivo, justamente lo quería hacer con esa cosa. Pero, bueno, es irónico lo que dice el amigo Duny, ¿no? Softonic, un lugar que, tipo download.com, que se usaba mucho antes. Bueno, está bastante infectado. Así que tengan cuidado ahí, ¿eh? Tener software de seguridad. Ahí, respondiendo a la pregunta de Null, justamente, ¿no? Tener software de seguridad, antivirus. Si pueden tener FIWARE también. ¿Por qué no lo puse acá? Porque, a ver, el FIWARE no es para todos. Tenés que saberlo configurar. Entonces, es importante tener FIWARE. Si saben o entienden algo técnicamente, instálense un FIWARE. Bueno, no es para nada difícil si entienden algo técnicamente. La regla principal del FIWARE es Input, Drop. Todo lo que sea Input, Drop. Eso es principal. Y después, todo lo que sea Output, bueno, dropeen todo lo que no está permitido. Y vayan permitiendo programa por programa o conexión por conexión. Pero, nada, obviamente es un trabajo un poquito más harto. Hay software de FIWARE integrado ya en Windows. Así que pueden utilizarlo. Pero, bueno, obviamente lleva un trabajo un poquito más avanzado que de un usuario común. Por eso es que no puse FIWARE en la presentación. Pero sé que hay varios del otro lado que entienden esto y lo pueden configurar perfectamente. ¿Sí? Otra de las cosas que no está puesta acá, pero ahora recordé, es revisar la firma del software. Muchos de los usuarios que deben estar desde el otro lado viendo esta presentación son usuarios de Windows. ¿No? O de Winshot, como le digo yo. Bueno, Winshot a partir de Windows 10, Windows 11 y creo que Windows 7 también empezó a exigir que el software sea firmado. Después en la demo vamos a ver cómo ven la firma del software. Pero va a ser más adelante, va a ser otro día. A través de programitas ustedes pueden ver si un software que se está ejecutando está firmado. ¿Qué significa que está firmado? Bueno, algo parecido al HDPS. Donde comprobamos que las dos partes son reales. Digamos que la parte que manufactura el software es realmente esa parte. Por ejemplo, si yo me bajo Microsoft Office y está firmado por Jorjito, el almacenero del barrio, claramente ese software ya tengo que dudar antes de abrirlo. Entonces, ¿qué hace Windows? Hoy en día, ustedes lo habrán visto, cuando hacen doble click sobre un ejecutable, tengan en cuenta que esto solamente sirve para ejecutables. No sirve para cualquier archivo. Entonces, en los otros archivos lo que va a depender más es de ustedes, de su neurona ahí procesando de si está bien que lo abran o no. En los archivos binarios, cuando los abren, va a aparecer un cartelito, si no está firmado por uno de los autorizados por Microsoft, y le va a decir, che, mirá, este software no está firmado por un autorizado, o directamente te va a decir, no está firmado. Donde no te recomienda la ejecución. Entonces, ahí tenga mucho cuidado a los cartelitos. Cuando salen cartelitos en su sistema operativo, ¿sabes lo que lo hayan instalado muchas veces antes? Y estén súper confiados de lo que estén haciendo. Y hasta ahí también, porque puede ser que instalaron muchas veces un software, pero en una de esas, ese software que siempre le salía una alerta, de repente esa alerta cambia y no la leyeron porque estaban acostumbrados a no leerla. Y antes sabían que estaba firmado por Pepito 1. Y de repente la zapala y se ha firmado por Jorjito. Y bueno, y ustedes siempre le dan ok, ok, ok. Y bueno, capaz que se la mandó Pepito, vieron el segundo, se la mandó. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a dar ok. Así que lean los mensajes de advertencias que salen cuando abren un binario, porque esos mensajes de advertencia están por algo. Usualmente por esto que estamos comentando de la firma del software. ¿Qué dice el chat? Ni por las donaciones de millones de dólares. Ahí está. Buena configuración de FAVOR. Sí, importante una buena configuración de FAVOR. Se para eso te iba a preguntar. Un día de revisión configuraciones para IN a OUT. El tema NULL es que el IN siempre tiene que estar DROP o BLOCK. Depende como la nomenclatura que use el antivirus que estén usando. Y el OUT es medio jodido porque va a depender de las conexiones que ustedes vayan a levantar. Yo, como siempre digo, ¿no? O yo prefiero un FIWORD es IN, DROP, ALL. Y después para OUT es DROP ALL salvo lo autorizado. El problema es que cuando utilizas la configuración para un FAVOR, tenés que ir autorizando cada una de las cosas que abrís. Digamos, abrís el navegador y querés ir a Google y tenés que habilitar el puerto, no sé, al Firefox, salir a usar HTTP y HTTPS. Y te podés volver un poquito loco haciendo eso. Tampoco hay que llegar a ese nivel de paranoia porque si no va a ser muy difícil de utilizar y lo que vamos a terminar haciendo es desactivar el software de seguridad. Entonces, tengamos en cuenta ese nivel, ¿no? No nos volvamos paranoicos, pero no vayamos en contra de la deshabilidad. Dean Famous nos dice, Bueno, cuando haces reversing a malware, ¿cómo haces para leer el código si casi siempre está todo ofuscado? No es el caso de este stream de Famous, pero bueno, hay ciertas técnicas, obviamente, para hacer reversing. Y siempre lo quieren ofuscar porque, obviamente, cuando lo reverseás, quieren que vos no entiendas qué hacen. Pero bueno, ya lo haremos más adelante o traeremos a alguien justamente específico para hablar de ese tema. Esta es la introducción de malware para mortales, ¿no? Volvamos a la presentación. Tener todo el software actualizado, ¿no? Esto creo que lo comenté 331.300 veces en los distintos streams de los distintos temas, ¿no? Acá es muy importante tener, cuando estamos hablando de malware, es muy importante tener todo el software actualizado porque, como les comentaba, una vulnerabilidad en alguno de los softwares que utilizamos puede ser aprovechado por un binario, un archivo de Word o lo que sea. Por ejemplo, el caso que les di, si ustedes tienen todo actualizado, pero el VLC, que es el que usan para ver video, no lo tienen actualizado, y un video trae un malware, se lo van a comer. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Por eso es importante que todo el software esté actualizado. Y acá viene un punto que ahora me van a decir, ¡ay! Y ahí vamos a empezar con los quilombo, ¿no? No bajar software de fuentes no confiables. Por ejemplo, Torrent. Yo sé que muchos y muchas de ustedes y nosotros y todos hemos bajado algo de alguna de estas redes P2P, ¿no? Las famosas redes P2P. Tengamos mucho cuidado lo que bajamos de ahí porque cada vez son más los casos de que ese software bajado de una fuente no confiable es peligroso. Yo el ejemplo que he dado la otra vez, y es uno de los más comunes, es esa... Justamente la demo la iba a hacer con... ¡Ay! Me olvidé el nombre. K-M-Pico. El activador de Windows. K-M-S-Pico. No. ¡Ah! Me olvidé. A ver si me ayuda el chat, si están atentos y no se quedaron dormidos. Bueno. Hay mucha gente que hace. K-M-S-Pico. Ahí está. Gracias, Tuni. El K-M-S-Pico que es el activador de Windows, ¿no? Vos te bajas un Windows trucho, agarras el K-M-S-Pico y te lo deja activado. Bueno. Tengan cuidado. Porque obviamente ese K-M-S-Pico es un malware y en realidad es un troyano, ¿no? Así que nada. A tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si ustedes hoy se quieren instalar un sistema operativo WinShot, no es necesario que vayan a Torrent a bajárselo. Bájenselo directamente de la página de Microsoft. Microsoft.com o en Google buscan ISO Windows y se la bajan de la página oficial. Siempre tengan mucho cuidado. Vieron que en uno de los puntos decía dónde podemos encontrar malware. ¿Se acuerdan? Acá. ¿De dónde podemos encontrar malware? Esta. Esta. Bueno. Acá. ¿Ve que hay uno que dice links? Bueno. Ese que dice links. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? ¿Y a qué viene este comentario ahora? Bueno. Hay un ataque que se está haciendo bastante usual. Que es los buscadores patrocinan links. ¿Qué es patrocinar links? Que vos le pagás al buscador y te pone el link tuyo dentro de los primeros resultados. Entonces, ¿qué están haciendo las páginas de delincuentes, ciberdelincuentes? Auspician páginas que tienen software maliciosos. Entonces, vos de repente capaz que pones Download Windows y los primeros patrocinados que te salen son software maliciosos. No te están llevando a la página oficial de Microsoft, sino que te están llevando a una página donde te podés bajar una ISO activada. Y te dicen, bajate el Windows activado. 100% confiable. Y ustedes, en vez de hacer clic en la página oficial de Microsoft, terminan haciendo clic en la página de este ciberdelincuentes. Así que, ojo con el tema de los links. Y con respecto a los torrents, mucho cuidado. Porque como estábamos diciendo, hoy por hoy pueden bajar una ISO o WinShot totalmente legal desde la página oficial de Microsoft. Y bueno, lo que no van a poder es hacerlo activar. Son ratones. No quieren pagar una licencia completa de Windows, como es en el caso mío. Van y compran una licencia OEM, que es legal, y activan su Windows con la licencia, con el numerito. Sin tener que poner o un software de terceros que active el sistema operativo. Porque ahí van a estar regalados a nivel sistema operativo, que es lo peor que pueden hacer. ¿Sí? Perdón, pero necesitabas vos. O sea, busquemos que seamos seguros sin perjudicar la comodidad y fluidez del manejo cotidiano en una PC. Exacto, Alex. Eso es importantísimo. Más que todo, si también trabajamos para empresas. No le caguemos la vida a los demás. Tratemos de segurizar sin matar al otro, ¿no? Creo que esa es más seguridad a la vieja escuela, donde bloqueaban todo. Hoy no necesitabas bloquear todo. Bueno, si tiene la calaverita rosa y dice Trusted, tampoco, Turquín. No, tampoco. No me convencés. Solamente porque el rosa no me convence. Sepa, ya no puedo pagar los juegos de Steam. Es verdad, Rulo. A partir del 20 ya se pagan en dólares. A ver, los auspicios te pueden mostrar un link, pero llevarte a otro. Exacto, era lo que comentábamos, Turquín. Yo después de estar viendo tus streams, decidí que haré eso y no seamos rata. Paguemos un WinShot. A ver, igual paguen un WinShot, obviamente, licencien el software. Pero también hoy el software se volvió mucho más accesible de lo que era antes. Antes, pagarse una licencia de WinShot era un año de sueldo, más o menos. Hoy es mucho más accesible, ¿no? Pueden buscar licencias de OEM. Por ejemplo, todo lo que es suite de otros productos, también traten. No se bajen el Premier Trucho, porque posiblemente el Premier Trucho tenga un software malicioso. Porque el activador ese va a ser complicado. Lo mismo, muchos de estos activadores, uno de los primeros puntos que les dice es desactivar el antivirus. ¿Y por qué creen que les dice desactivar el antivirus? ¿Porque son buenos? No, es porque hacen cosas maliciosas. Y no hacer clic en el cartel emergente de ¿Quieres conocer a Marta? Sí, totalmente, Afrodita. Nunca hacer clic en los carteles emergentes. Cero tras, totalmente, Luis. El concepto de cero tras es muy bueno, pero hay que ayudar a que sea funcional el cero tras. Las versiones de I.O. y U.E. de WinShot. Claro, esas versiones están complicadas. ¿Y cuando en Softomic o esos lugares también? Sí, justamente ahí cuello el amigo Duny también había comentado Softomic. Porque en algún tiempo yo también bajé mucho software de Softomic. Hasta que comprendí que el software de Softomic... ¿Se acuerdan cuando pasaron de darte el software a darte el instalador? Que vos te tenías que bajar un instalador y ese instalador te instalaba el software que estabas buscando. Bueno, ese instalador... Bueno, ahí tenemos varias cosas para probar después en el laboratorio. Si están estudiando y tienen mail.edu, generalmente pueden sacar licencias de educación. Bien, Turkin. Buen comentario ese. Sí les recomiendo hacer eso porque tienen grandes cuentos. Tanto con licencias de Microsoft, como en licencias de Adobe, como en licencias de otros productos que sean ofimáticos. Digamos que pueden ser utilizados para la facultad. Hagan eso porque les dan grandes descuentos. Los AdWords están re a pleno estos tiempos. Sí, los AdWords lo vimos en la presentación donde hablábamos de los tipos de malware. Vamos al tema de las tools. Perdón que le quiera poner celeridad, pero quiero que el video quede lo más corto posible para que la gente lo vea y se concientice. Vamos a seguir con las tools. Ahora después sigo leyendo los mensajes en el chat. Bueno, tools. Les voy a dejar varias. Ustedes vayan viendo. Process Explorer. Es una tool de Microsoft que después vamos a ver cuando hagamos la demo en vivo. Va a estar muy interesante porque te tira un montón de información de los procesos que están ejecutando. IDA Pro, Hydra, Hydra, en realidad que está hecho por la NSA, NSA, National Security Agency de Estados Unidos. Radare, Wirejack, X64DBG para reversear también, MOVSF para probar APKs. APKs son los software de Android. Cyberchef también nos puede servir para reversear o decodear Base64, EXA o lo que encontremos que sea medio raro. Después Progmon. Esta me la pasó Juancito. Que yo la recordaba, pero no me acordaba, no la tenía en la lista. Esta que yo no la conozco, que es SysInternals, que es de Microsoft también. Y acá también agrego una para si quieren empezar a revisar malware de Linux, que es Remnux. Es una distro, pueden usarlo como software o pueden usarlo como distro, que también es para reversear y revisar malware en cosas. Así que nada, ahí tienen un par de software que son algunos reverser para poder ver el software y comprender cómo funciona. Elida, el Hidra y el Radare. Después Wirejack les va a servir para poder, porque a veces cuando ustedes están analizando un software, no solamente tienen que analizar el comportamiento del software a nivel de código, sino que a veces es conveniente también ver qué tipo de conexiones hace y eso, y eso lo pueden hacer con el Wirejack. Todo lo que diga DBG es debugger. Hay muchos software que para reversear que se llama DBG. Por ejemplo, este x64dbg justamente sirve para agarrar un binario y poderlo reversear. Así que nada, ahí tienen una lista de tools. Y ahora vamos a la parte de sandboxes, que acá fue un tema porque, ¿qué pasa? VirusTotal, para mí, como ahí dijo Cuello, el sandbox de VirusTotal es malo. Pero para análisis estático es el mejor. Entonces, en realidad VirusTotal iría para análisis estático y sandbox, que es para análisis dinámico, iría por separado. Para sandbox, ahí tienen algunos que para mí son los que más conozco y los que he utilizado y puedo dar buenas recomendaciones, que es file scan, hybrid analysis, show sandbox y any run. Y también agregue triage, que no lo usé nunca, pero vi muy buenas recomendaciones. No sé si alguien lo utilizó, pero aparentemente es muy bueno. ¿Qué pasa? Yo lo agregue acá, ¿para qué? Para después darme vuelta y probarlo. Porque yo, más allá de hacer estas presentaciones, en estas presentaciones aprendo un montón en estas investigaciones. Por ejemplo, en este software que me pasó Juancito, que yo no conocía, ¿qué voy a hacer? Obviamente, en el laboratorio que armé, todavía falta, obviamente, como les comenté, no lo pude terminar. Falta instalar algunas cosas. Voy a instalar estos que me pasó Juancito, que yo no conocía y también los voy a probar. Y mientras, también voy a probar triage. Así que nada, ahí tienen una serie de cosas bastante interesantes para empezar a hacer análisis de malware. Vamos a los links de más interés general, si queremos decir. Ahí hay una recompilación de top o best. Donde van a poder ver los 10 software de análisis de malware. El de Zorradar es muy bueno. Toda la información que tiene la página de Zorradar. Si no conocen Zorradar, súper recomendable ese software. Después van a tener esos 11 de Baronis, que no la conocía, pero está bastante bien hecho. Esos 8 de Secure Tools, que están muy buenos. A ver, ¿por qué hay varios que dicen best, best, best? Porque algunos repiten y algunos no. Porque hay software dedicado para algunas cosas y otros para otras. Entonces, cada una de estas páginas pone focos en temáticas de diferentes software maliciosos. Entonces, por eso hay varios. Y después ese de 15, que es de SentinelOne, que también tiene una lista interesante. Y acá viene la parte más divertida para los que quieran ya poner manos a la obra. Que es TryHandMe. Ahí puse un write-up de TryHandMe de Mobile Malware Analysis. Y abajo van a tener las máquinas. ¿Ven qué dice máquinas? Bueno, ahí hay dos máquinas de TryHandMe. TryHandMe, si no la conocen, es una plataforma justamente para demostrar o aprender sobre ciberseguridad. Entonces, lo bueno de TryHandMe es que tienen la máquina y tienen los paso a paso para ir siguiendo. Y van a poder aprender un montón. Así que les voy a dejar como regalito. Ah, se hacía con... Ya que quieren sorteo, yo les dejo regalito. Dos máquinas de TryHandMe con el write-up de una. Para que puedan empezar a hacer análisis de malware acompañados con estas máquinas, obviamente. Y después ahí les dejo tres videos que me parecieron que están relacionados con el tema. Dos videos que hicimos acá en el canal. Que el primero, el cero, de ciberseguridad para mortales. Malware, ransomware, ataque de OS, botnet y más. Y el otro que lo hicimos hace poco, que es TryHandMe. No es Stiller, ¿no? Que fíjense que en esta presentación solamente tuve un slide. Bueno, y hay un video entero de eso. Por eso no es que hable mucho más de Stiller. Y después hay uno muy interesante analizando un virus por dentro. Con la gente de Nate Gentile que llevó a una persona. Ahora no me acuerdo el nombre. Y justamente utiliza tres herramientas y te muestra cómo hacer. Qué es lo que yo quiero hacer en el próximo stream. Que va a ser complementario a este stream, claramente. Así que creo que se llevan una suite de cosas bastante importantes. Si quieren profundizar. Pero bueno, lo más importante para el usuario general es esta slide, ¿no? Cómo cuidarse. Recuerden tener el software actualizado. Tener el antivirus al día, ¿no? Tener software de seguridad. Si pueden utilizar un firewall, utilicen un firewall. Punto número uno. Recuerden que hoy en día la ciberseguridad, el mayor riesgo que tiene somos nosotros las personas. Porque somos fáciles de ir. Hay muchas técnicas para evadirnos a nosotros como personas. Y estamos siendo el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. Y obviamente el último punto que era no bajar software de fuentes no confiables, ¿no? Tengan cuidado con todo el software que bajan. Y el otro punto que no estaba que era revisen la firma del software que bajan. Así que bueno, nada. Con esto les agradezco. Y esta es toda la presentación que tenía para el día de hoy. Ya creo que quedó como un video de una hora y media, ¿no? Espero que haya sido menos de una hora. Porque quiero que la gente lo vea. Porque si hay un video de una hora y media, nadie lo vea. Así que nada. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Si hay algo que vieron que estaba mal o que faltaba, por favor háganmelo saber. Porque así lo voy agregando y voy actualizando para que si hay una próxima vez, poder complementar mucho más la información. Así que ahora me voy a poner a leer un poco el chat. Esto capaz no va en el video de YouTube. Así que muchísimas gracias a los que nos están viendo por YouTube. Para saber mucho más y estar al tanto de muchos más detalles. Nos ven por los vivos los martes y jueves por Twitch y YouTube. Atrás del canal Baizepa. Gracias. Gracias.